Franco Haniton, un ingeniero de 33 años, que estaba durmiendo cuando explotó su departamento del cuarto piso. No solo él se salvó, sino que salvó a su vecina, que estaba a su lado, una mujer de 82 años. Yo creo que me salvé porque estaba acostado, porque la cama se me dio vuelta. Y yo empecé a rodar en el piso, y creo que el colchón en la cama me ha amortiguado la onda expansiva, porque después algo de eso ha pasado, y después me fue como un pedazo de pared que quedó, porque después cuando me paro no tenía pared en la pieza, era medio metro más y me caía al vacío.